hola hola amigos de notifarándula bienvenidos a este tu canal preferido atención a esta hermosa noticia ya nació el bebé de carolina cruz y lincoln palomeque salvador ya se conoció su primera foto sí señores acá te contamos todos los detalles quédate hasta el final del vídeo para que te enteres de todo la pareja si mantuvo un secreto su nacimiento como muchos sospecharon se rumoraba de su llegada hace varios días pero ya nació el bebé de carolina cruz salvador y se conoció su primera foto el pequeño estaba pronto a nacer y muchos estaban atentos a su llegada sin embargo la pareja si lo mantuvo en secreto es que seguramente querían privacidad y pasar tranquilos esos primeros días con su bebé así lo compartió la pareja en sus redes donde dejaron ver la primera foto de salvador el actor confirmó la noticia a través de una publicación en su cuenta oficial de instagram se acabó la espera carolina cruz y lincoln palomeque la tienen en sus brazos a su segundo hijo salvador palomeque cruz así lo confirmó el actor y padre por medio de una tierna imagen en instagram publicada en su perfil oficial en la mañana de este martes 2 de marzo sin embargo salvador nació el pasado 19 de febrero la imagen en la que se ve la mano del recién nacido sujetando el dedo de palomeque el actor explicó a los seguidores de salvador que llegó a sus vidas hace algunos días hace unos días llegó salvo estamos felices y agradecidos con dios porque todo salió perfecto en estos momentos donde la salud de lo importante dios te bendiga siempre hijo aunque carolina cruz no ha confirmado la noticia en sus redes y comentó publicación de su pareja con varios emoticones amorosos la fotografía ya tiene más de 100 mil me gusta y reacciones de todos los famosos que felicitan a la pareja como sebastián caicedo carmen villalobos janet ballman carolina sabino y juan david entre otros integrantes de la farándula colombiana desde la misma forma en el programa matutino día a día del cual se ausentó la presentadora hace varios días para la espera de salvador la compañera de carolina cruz catalina gómez confirmó el nacimiento de salvador y dio la fecha en la que éste llegó al mundo somos tíos felices y orgullosos le damos gracias a dios porque salvador llegó al mundo el 19 de febrero señaló carolina cruz ha compartido algunas historias en su cuenta de instagram viendo el programa y los saludos de sus compañeros de trabajo así como de matías su hijo mayor y fanático de los dinosaurios cuidando de ella y se presume de su hermano menor que aún no aparece en las publicaciones de la también modelo y emprendedora bueno muchas felicitaciones para el segundo hijo de carolina cruz y lincoln palomeque salvador que dios te bendiga déjame saber todos tus comentarios opiniones felicitaciones con respecto a este hermoso nacimiento hazle clic a la campana para que te suscribas ya mismo mi canal si no lo has hecho para que youtube te notifique todos los días cada vez que haga un vídeo nuevo y estés enterado de todo lo que pasa en la farándula colombiana